Peticionarios, solicitamos esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión nos acompañan de parte de la Sociedad Civil Las Abejas, María Vázquez, el presidente de la Sociedad Civil José Alfredo Jiménez, también nos acompañan Diego Pérez y Elías Gómez, también de la Sociedad Civil Las Abejas, y nos acompaña la compañera Olinka Villanueva, quien es psicóloga y quien ayudó como investigadora en el peritaje psicosocial que se presentó el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzaríamos leyendo el comunicado de prensa del Fraiva, después pasaría la voz a la psicóloga Olinka, quien nos explicará un poco cómo se realizó este peritaje psicosocial y el peritaje forense, así como los impactos que se vieron en ese trabajo y la importancia de este trabajo. Y por último daríamos la palabra a los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas. El 20 de octubre de 2015, Boletín de Prensa número 25, Masacre de Actial en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvieron la audiencia pública sobre el caso 12790, Manuel Santis Culebra y otros, conocido como Masacre de Actial, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 156 periodo de sesiones de este organismo ubicado en la ciudad de Washington, D.C. El día de hoy a las 11.30 horas, horario del este de Estados Unidos, se participó en audiencia sobre el fondo con el objetivo de presentar un estudio sobre la masacre de Actial titulado Estudio Psicosocial de los Antecedentes, Factores Asociados al Hecho y Manejo de la Emergencia, Consecuencias Psicosociales e Impacto Colectivo en la Comunidad de Actial, elaborado por el Dr. Carlos Martín Bernstein, médico y doctor en Psicología, profesor de Ayuda Humanitaria de la Universidad de Deusto, en el País Vasco, España. Dicho estudio psicosocial incluye un estudio pericial médico forense realizado por el Dr. Francisco Echeverría Gabilondo, doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en Medicina Legal y Forense. El estudio psicosocial da cuenta del impacto que la masacre de Actial perpetrada el 22 de diciembre del 97 ha tenido en las víctimas, en las personas sobrevivientes y en la comunidad afectada. Dentro de él se contempla el contexto y los antecedentes en que se dieron los hechos, los impactos sufridos por las víctimas, especialmente las mujeres, niñas y niños, así como la falta de respuesta adecuada del gobierno mexicano en la investigación, sanción y reparación de los daños y de los hechos. Este estudio psicosocial también aborda las consecuencias del estrés crónico y de la ausencia de justicia, el desgaste comunitario y los efectos colectivos que se han tenido tanto en la masacre como la situación de impunidad a lo largo de estos 17 años. La división comunitaria posterior, así como las evaluaciones de los sobrevivientes y familiares hacen sobre las respuestas o responsabilidades del Estado. Por su parte, el informe pericial forense incluye las circunstancias y causas de muerte de las víctimas, tomando como base la información de las autopsias y documentos oficiales de la escena del crimen, lo que permite visibilizar la gravedad e impacto de la masacre. Así, dentro de la audiencia otorgada, los peticionarios planteamos nuestras consideraciones al fondo del caso, tomando en cuenta la responsabilidad y lo tardado que ha sido este proceso para la búsqueda de la verdad y la justicia por parte del Estado mexicano, la demora injustificada en los procesos judiciales impulsados a consecuencia de la masacre, la falta de identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, la falta de una justa e integral reparación de los daños a las víctimas, así como la falta de atención a la salud de algunas víctimas sobrevivientes que en la actualidad siguen padeciendo los efectos de las lesiones provocadas el día de los hechos. Además, a dos años y nueve meses de la presentación de las observaciones sobre el fondo del caso, los peticionarios no hemos recibido las observaciones alegadas por el Estado mexicano. Por lo expuesto anteriormente, en esta audiencia hemos solicitado a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se inste al Estado mexicano a presentar las observaciones correspondientes y que la CIT e imita el informe de fondo respectivo a este caso. Ese sería el comunicado de parte del Centro Fraiva. Doy la palabra a la psicóloga Olinka Villanueva, que ya expondrá brevemente la metodología en que se llevó a cabo este peritaje psicosocial, así como algunos impactos y consecuencias que se vieron a 17 años de este estudio. Buenos días. Como mencionó el compañero Jorge, el objetivo de este estudio fue realizar una evaluación del impacto psicosocial de la masacre enactual en las víctimas y sobrevivientes, así como en la comunidad afectada. El estudio se dividió en varios apartados para tener una visión comprensiva de los impactos sufridos por las víctimas y la comunidad desde una perspectiva temporal hasta la actualidad. Dado que la previsibilidad de la violencia y las respuestas institucionales aumentaron el sinsentido de los hechos, el sentimiento de injusticia y la vivencia de impunidad, tanto desde el mismo momento de los hechos como en las primeras respuestas en la escena del crimen y la manipulación de los cuerpos. Se analizan los hechos de violencia sufridos y el patrón de la masacre, teniendo en cuenta el tipo de víctimas, que fueron especialmente mujeres, niñas y niños, y el carácter masivo e indiscriminado del ataque, ambos aspectos determinantes para evaluar el impacto psicosocial. Como parte de la evaluación de la situación comunitaria, se analizan los pasos dados por la comunidad para lograr justicia, que centraron una buena parte de los esfuerzos de las víctimas y sobrevivientes, a pesar de que la respuesta institucional había sido permisiva e inoperante en la prevención de la matanza, incluyendo la falta de respuesta a los múltiples avisos y llamadas de atención desde el inicio de la masacre, incluso de la presencia de fuerzas de seguridad a poca distancia de los hechos. De esta manera, Acteal se convirtió en un símbolo colectivo en Chiapas y México, adquiriendo una notoriedad mundial como exponente de la violencia contra la población civil. Así, la mala investigación y la ausencia de respeto a los derechos y las demandas de las víctimas aumentaron el nivel de impacto comunitario. Estos aspectos son analizados a la luz de las experiencias de memoria colectiva en otros contextos de América Latina y la investigación psicosocial. El estudio incluye además un informe pericial médico forense, como lo comentó Jorge, sobre las circunstancias y causas de muerte en base a las autopsias oficiales realizadas en los cuerpos de las víctimas mortales y documentos oficiales de la escena del crimen en la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Este informe es realizado por el doctor Francisco Echeverría Gabilondo y este estudio proporciona una base que permite visibilizar el impacto de la masacre y en sus conclusiones se realiza un análisis que da algunos apartados que aportan al estudio psicosocial que hablan del tipo de masacre y sus víctimas. Para llevar a cabo el estudio se realizaron diferentes tipos de actividades y se utilizaron distintos métodos de estudio. Para sistematizar la información disponible e incluir nuevas experiencias vividas por los testigos clave y víctimas de la masacre se siguieron las siguientes tareas. Se hizo trabajo de archivo, encuentro comunitario entre miembros de la comunidad y testigos clave, entrevistas a testigos clave, entrevistas a sobrevivientes y familiares de las víctimas, talleres en Acteal con sobrevivientes y familiares de las víctimas, grupos focales con sobrevivientes y familiares de las víctimas, autoridades y representantes de las abejas. El proceso de realización del paritaje ha llevado aproximadamente 40 horas de revisión de archivos, cerca de 150 horas de trabajo de campo, un proceso de transcripción de entrevistas, codificación mediante el programa de análisis cualitativo Atlas T, usando una lista de 24 códigos previamente acordados por el equipo de investigación. El equipo fue multidisciplinario y fue conformado por personas con distintos perfiles profesionales en el campo de la psicología, pedagogía, antropología y aparte el apoyo que se tuvo en el trabajo de archivo, el grupo de traductoras y traductores en lengua tzotzil que se prepararon para este trabajo y el equipo que nos apoyó en el FRAIBA. Este estudio refleja el impacto psicosocial a tan graves hechos ocurridos a casi 18 años de la masacre. Gracias, Olinka. Doy la palabra a José Alfredo Jiménez, presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Azávez. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras, y a los medios que están aquí presentes. Bueno, esta, nuestra palabra, esta participación que vamos a tener en este momento, pues es, bueno, acompañar y también, pues bueno, reforzar la participación de nuestro compañero Juan Vázquez, quien estuvo hace momento en la audiencia pública, ante la Comisión Interamericana. Voy a leer, este, como la palabra que, como para reforzar, este, lo que dijo hace rato nuestro compañero Juan, Organización de la Sociedad Civil Azávez, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal Chanalbo, Chiapas, México, 20 de octubre de 2015. A los hombres y mujeres del mundo que luchan por una justicia verdadera y cabal, hermanos y hermanas. El día de hoy, nuestro, el día de hoy, un miembro de nuestra Mesa Directiva de la Organización Social Civil Azávez y sobreviviente de la masacre de Acteal, junto con dos compañeros del Fraiba, sostuvieron audiencia pública en el, por el caso de la masacre de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de la participación en dicha audiencia pública ante la SID es presentar un estudio sobre la masacre de Acteal. En este estudio psicosocial se encuentra nuestra palabra, palabra que insistentemente hemos dado a conocer al Estado mexicano sin que hasta el momento hayamos encontrado verdad y justicia, lo único que existe es la impunidad. A pesar de que en su momento se le hizo saber a las autoridades oficiales de los desplazamientos, de las amenazas y finalmente de los hechos que estaban llevando a cabo el día de la masacre, ningún nivel de gobierno intervino para evitarlo. La masacre de Acteal fue consecuencia de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano en contra de los zapatistas y en contra de las comunidades y pueblos organizados y críticos al sistema de muerte. La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias, pero no lo hizo, porque las amenazas y acciones de terror que cometían los paramilitares antes y durante la masacre de Acteal estaban respaldadas por la Policía de Seguridad Pública del Estado y del mismo Ejército Federal. El 22 de diciembre de 1997, la masacre duró aproximadamente siete horas sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre. Sabemos por el testimonio de los propios policías y funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos que los cuerpos lo querían levantar pronto, antes de que la prensa llegara y se diera cuenta de la magnitud de la masacre. Por eso, desde las tres de la mañana al día siguiente de la masacre, comenzaron a juntar los cuerpos sin tomar las debidas diligencias para preservar el lugar, principalmente de cómo se encontraban masacrados nuestros hermanos y hermanas y niñas y niños. Los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez a una distancia de más de cuatro horas de camino, nunca se tomó el consentimiento de los familiares para ese traslado. Todos ellos fueron amontonados en un convoy de redilas de la misma policía, sin tomar ninguna medida, sin compasión. Ahí en Tuxtla les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos y algunos con un alto grado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros, porque esa no es nuestra costumbre tzotzil, esa no es la forma de vivir el duelo. La impunidad es parte de la estrategia contra insurgente, porque desgasta y divide a los sobrevivientes, y eso nos ha traído grave dolor. La política de desgaste integral del Estado mexicano es su arma para matar nuestra memoria, para así dejar en impunidad su crimen. En el peritaje psicosocial, da cuenta de las consecuencias que ha dejado la masacre y la impunidad. Por ejemplo, las mujeres frecuentemente se enferman de dolor de cabeza, de gastritis, de parálisis facial, colitis nerviosa, etc. La mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice de toda esta impunidad, pues ha amparado y excarcelado a los asesinos, argumentando fallo en el debido proceso. En realidad, el fallo es del Estado, porque desde el principio ha ocultado la verdad. Ahora los paramilitares están contentos y libres, caminando por donde quiera en nuestras comunidades y sobre todo en Acteal, porque es el mismo gobierno quien permitió regresar y los premió con casas, tierras y dinero. El regreso de los paramilitares a Acteal es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento puede explotar, porque nunca fueron desarmados sus armas, ahí están enterradas y lo pueden utilizar cuando reciba la orden del gobierno, así como fueron ordenados a robar, a sembrar terror, a quemar casas y masacrar a 45 personas en Acteal. Podemos probar la consecuencia de la impunidad, cómo ha generado desplazamientos nuevos, el caso reciente del desplazamiento de nuestros compañeros y compañeras de la colonia Puebla. En esta comunidad, ahí vive el expresidente municipal de Chenaló, quien fuera alcalde de Chenaló en el año del 97, cuando sucedió la masacre de Acteal. Este expresidente está ahí en la colonia Puebla, contento, sin que se hiciera nada. Y esto, después del regreso de este expresidente municipal de Chenaló, se da este desplazamiento en contra de nuestros compañeros y compañeras y que se fueron a desplazar en Acteal. Y bueno, nosotros pedimos en su momento la no repetición de desplazamientos de masacres como la de Acteal y la respuesta de este mal gobierno es la de que sus paramilitares siguieran desplazando, porque en la colonia Puebla nunca se detuvo a los paramilitares, excepto a este señor Jacinto, porque era el alcalde de Chenaló cuando sucedió la masacre. Cabe señalar que la colonia Puebla y la colonia Miguel Utrí y los Chorros fueron la cuna de los paramilitares. Entre estas dos comunidades hay una cañada y ahí entrenaron a los paramilitares. En las noches se escuchaban disparos de armas de fuego. Eso lo denunciamos meses antes de la masacre de Acteal y ni la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal hizo nada para evitar e investigar a estos paramilitares quienes estaban ya entrenándose antes de la masacre de Acteal. Otro hecho reciente como causa de la consecuencia de la impunidad es el asesinato de nuestro compañero Manuel López en Panteló en junio de este año y hasta ahorita ni el Estado ni la Fiscalía ha hecho nada para investigar y en Panteló se siguen cometiendo asesinatos sin que el gobierno haga nada. Y a casi 18 años de la masacre de Acteal no hay justicia, el Estado mexicano no ha garantizado la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, sigue masacrando a nuestro país, sigue desapareciendo estudiantes, sigue reprimiendo a maestros y a maestras. El Estado mexicano se ha convertido en una máquina de terror que no se sacia de derramar sangre inocente. Y ante todo esto y como acaba de manifestar nuestro compañero Juan en la audiencia pública, que no aceptamos llegar a una solución amistosa. Esperamos que con el estudio psicosocial que ahora la CID ya está en sus manos y se dé cuenta de cómo el Estado mexicano es responsable directo de la masacre de Acteal y ante los graves crímenes que el Estado mexicano sigue cometiendo en contra del pueblo mexicano y la impunidad que viven las víctimas sobre la masacre de Acteal, como ya dije, que pedimos que se continúe con la intramitación del mismo hasta la emisión del informe de fondo correspondiente en donde señale al Estado mexicano su responsabilidad por la violación a los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A pesar de la impunidad que prevalece en la masacre de Acteal y a pesar de que en nuestro país de sangre no nos callamos, no retrocedemos, no nos humillamos ante un Estado criminal, no le tenemos miedo. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil, las abejas de Acteal, firma la mesa directiva. Muchas gracias. Agradecemos a José Alfredo Jiménez, presidente de la mesa directiva, esta postura de la sociedad civil, las abejas, y daríamos la palabra a María Vázquez, quien es también sobreviviente de la masacre. Gracias. 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 La compañera María dijo, somos oriente de la masacre de Actalde en el año de 1997. Juan Vázquez es mi sobrino, quien estuvo hace rato ante la audiencia pública en Washington. Es el hijo de mi hermano Alonso, uno de los nueve familiares que murieron en la masacre de Actalde. Aunque el gobierno niegue su responsabilidad en esta masacre, lo que hemos dicho, y aquí lo digo en este momento, es cierto la responsabilidad del gobierno en la masacre de Actalde. Como ya dije, en esta masacre perdí a nueve miembros de mi familia. ¿Y cuál es la mentira? Entonces, yo siempre he dicho la verdad y nuestras palabras son verdaderas. Aquí quiero manifestar mi indignación de cómo trataron los cuerpos de los 45 hermanos nuestros cuando llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Los trataron como animales, los desnudaron, les sacaron sus órganos y cuando nos los regresaron, veíamos que ya no tenían sus ojos y ya no había nada en sus estómagos. Les sacaron todos sus órganos. El gobierno dice que no tiene responsabilidad. Eso es una mentira. Sabemos muy bien que ese es el responsable de este crimen. Quiero también decir que en la masacre murieron la mayoría mujeres y cuatro de ellas estaban embarazadas. También murieron muchas niñas en esta masacre. Por eso queremos justicia. No vamos a cambiar por dinero la sangre de nuestros hermanos. No vamos a aceptar apoyos o dinero del mal gobierno. Lo que queremos es la justicia. Queremos que haya verdad. Otro también lo que quiero decir aquí, en esta masacre en donde mataron a cuatro mujeres y mataron a cuatro bebés que no habían nacido, lo mataron dentro del vientre de sus madres. Entonces, esta acción quiere decir que el mal gobierno, el Estado mexicano quería exterminarnos, pero sin embargo aquí seguimos, aquí seguimos denunciando este crimen de Estado. Repito, como es mi indignación de cómo fueron tratados nuestros hermanos y hermanas cuando sus cuerpos llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Eso no es la forma, no es la manera de nosotros los sociles. Entonces, cuando alguien se muere, lo tratamos bien, le damos su ropa, lo velamos y le damos un entierro sagrado. Pero el mal gobierno, como trató a nuestros 45 hermanos, fue tratar como a cualquier animal. Entonces, pido que se haga justicia, pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga con el trabajo y que diga que el gobierno mexicano es responsable de este crimen. Eso es todo lo que dijo la compañía. Gracias a María Vázquez. Pasaríamos a preguntas o comentarios. Esta es una pregunta. Si quieren, ¿hay alguna otra? ¿O quieren? ¿Sí? Sí, es una… La petición la hicimos con meses de anticipación justamente preparando esta sesión. Una de los temas centrales será la presentación de este informe psicosocial que actualmente no es público, digamos, porque se tenía que entregar de manera oficial ante la Comisión y al Estado mexicano. Se está haciendo ya el proceso editorial para que este peritaje pueda ser ya conocido públicamente en los próximos meses. Y era un proceso que ya se venía trabajando y justamente en un diálogo previo que se había tenido con algunos funcionarios del Estado, existía esta posibilidad que el Estado ofreció que era de la solución amistosa. Ante esa situación, las abejas y las víctimas también platicaron sobre esta posibilidad y ellas en esa claridad decidieron no iniciar el proceso de solución amistosa, sino más bien continuar con el trámite ante la Comisión. Entonces, si ya la valoración ya teníamos más o menos analizada que esto iba a suceder ante la Comisión, que el Estado iba a solicitar esta solución amistosa y ya la preveíamos como tal. Por eso, la presentación de este informe pericial en donde llegamos mayor información a la Comisión sobre las consecuencias psicosociales que ha traído a casi 18 años de esta masacre la situación que actualmente se vive en Actial. Es importante enmarcar quién hizo este peritaje psicosocial, el doctor Carlos Berinstein, pues es del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana que actualmente están investigando el caso de Ayotzinapa. Él es el que realizó este peritaje, fue un esfuerzo conjunto de un grupo también de investigadores de campo, entre ellos psicólogas sociales, educativas, antropólogos, peritos en traducción. Y este peritaje se hizo en un tiempo de casi año y medio donde se preparó justamente todo este material para llegar a este momento que era presentarlo de manera oficial ante la Comisión Interamericana. Actualmente, bueno, el Estado tiene que leer el peritaje psicosocial, tiene que estudiarlo, tiene que dar su respuesta a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana enviaría las observaciones hacia los peticionarios, hacia nosotros, cuál es la respuesta de parte del Estado y nosotros contestaríamos esas observaciones. Ese sería como el ejercicio que habría y estaríamos instando a la Comisión para que lo más pronto posible se pueda pronunciar frente al fondo de este caso. Esperamos que así sea porque creemos que lo que se encuentra en el peritaje psicosocial es información muy contundente que justamente visibiliza la responsabilidad del Estado mexicano frente a los hechos de la masacre de Ecteal en temas que tienen que ver en que no previó, en que no realizó las acciones también en el momento de los hechos, y de todas las consecuencias que han habido a través de los años y que han traído una serie de violaciones continuadas en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, pues les agradecemos su presencia a todas y todos. Si hay otra pregunta. Bueno, efectivamente el Estado, como ustedes lo escucharon, comentó como parte de las cuestiones de reparación que ha hecho. En el momento de la masacre sí hubo una tensión humanitaria que fue inmediata por la misma situación que se dio en el momento. Sin embargo, fue una situación que no fue la adecuada porque hubieron consecuencias psicológicas y consecuencias médicas, físicas, que todavía continúan hasta el momento en algunas de las víctimas, sino en la gran mayoría, ¿no? Fue atención meramente inmediata, ¿no? Y que no ha tenido un seguimiento adecuado por parte de las autoridades de salud, en este caso del gobierno también federal, y no ha sido en lógica de reparación del daño, sino más bien en lógica de una atención inmediata. Si ya no hay más preguntas, pues agradecemos a todas y a todos su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.